hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a instalar un sistema de control de versiones que no es más que un software de control de versiones que nos permitirá trabajar en equipos de trabajo multidisciplinarios esto quiere decir que aunque estemos no juntos físicamente podemos estar juntos virtualmente en git que es el sistema de control de versiones es un software diseñado por linux torvalds por allá en el 2005 y fue diseñado pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones y aplicaciones esto quiere decir en palabras sencillas que para dar el correcto seguimiento al desarrollo de las aplicaciones desarrolladas válgase la redundancia por las personas encargadas entonces se dio a la tarea de que pudieran trabajar desde casa o desde sitios remotos o simplemente desde su lugar de trabajo pero con la posibilidad de tener un repositorio es decir un respaldo o una base donde se almacenará el proyecto principal y de ahí que todas las personas que estuvieran trabajando en dicho proyecto pudieran digamos agregar la parte que les corresponda entonces nos vamos a la página oficial de git y podemos observar que aquí en la página oficial nos menciona que es gratis y es de código abierto y está distribuido digamos que para almacenar o soportar desde aplicaciones muy pequeñas hasta proyectos muy grandes o amplios con una velocidad y eficiencia que se supone que se supone que está comprobada y que es muy fácil de aprender o es fácil de aprender desde digamos desde los primeros pasos hasta tener digamos proyectos muy grandes que requieran de un equipo de desarrollo también muy grande también nos proporciona un libro que podemos leer aquí en línea sí y que podemos descargar en las diferentes versiones en pdf apple y móvil y tenemos también digamos que la documentación en inglés pero que pues es fácilmente entendible con ejemplos de código rutas y todo lo que necesitamos podemos ver también que es una es un software multiplataforma eso con eso nos referimos a que está disponible tanto para linux windows y mac incluso para dispositivos móviles entonces la forma de instalar linux perdón git dentro de linux es a través de un comando podemos descargar la versión que nos nos da aquí pero también podemos digamos instalada a través de este comando apt-get install git y es como vamos a hacerlo en este momento entonces abrimos una terminal una vez que estemos en esta terminal vamos a entrar con permisos de superusuario con sudo su escribió nuestra contraseña y una vez que tengamos la contraseña y tenemos que ejecutar el comando que nos indica acá apt-get install apt-get install git y después vamos a aceptar los cambios con una y presionamos enter y aquí nos notifica que ya está instalada la versión de de git es la versión 2.25.1 aquí está la 2.27 no hay mucha diferencia esta es la versión estable para linux ok ahora si queremos la versión en la última versión deberíamos utilizar esta de aquí perdón estos comandos de acá para mí pues no es digamos necesario que tenga la última versión me puedo quedar con la versión estable para para linux ahora entonces dentro de las interfaces o de los clientes que podemos instalar vamos a encontrar aquí algunos que está la parte de git extensión esta es gratuita hay otras que primero son de son gratis y nos ofrecen las características básicas y si queremos un plan pues va aumentando el precio entonces tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar ustedes pueden elegir la que gusten a mí en lo particular me agrada una que pertenece o que forma parte de la misma empresa que desarrolla sublime text nos vamos aquí a la página oficial de sublime text y vamos a encontrar por aquí a un cliente git que se llama sublime merge entonces como yo me encuentro en linux voy a darle un clic aquí bueno voy a abrir una nueva pestaña y también está el cliente respectivo para mac macos windows y lógicamente este linux para linux también están las descargas directas por si necesitamos algún archivo de los de aquí y bueno para los otros sistemas pues sus respectivos ejecutables bien como yo estoy usando linux voy a utilizar apt que es un manejador de paquetes y estos son los comandos que debemos utilizar no son todos los que están aquí debemos verificar cuál es el que corresponde a nuestro sistema operativo por ejemplo si yo estoy utilizando una distribución basada en debian entonces utilizo la primera la de apt que es la más común primero vamos a copiar esta línea de código que es para agregar la fuente de del software que vamos a instalar dentro de nuestra lista de ahora sí nuestra lista de orígenes de software bien entonces abro la terminal clic derecho pegar presionamos enter y listo ya quedó ahora esta ventana la voy a dejar encima para no perderla de vista ahora vamos a instalar esto vamos a copiarlo de aquí después lo pegamos y listo ahora tenemos dos dos versiones que podemos instalar la versión estable y la versión que está en desarrollo actual siempre es recomendable que instalemos la versión estable en la versión en desarrollo tienen mejoras más sobresalientes pero como su nombre lo dice está en desarrollo y puede ser que en algún momento llegue a fallar el software entonces vamos a instalar la versión estable copiamos estas dos líneas de código después las pegamos aquí en la terminal y listo ya se ha instalado ahora necesitamos actualizar esa lista de orígenes de software y después instalar la aplicación entonces vamos a hacerlo a través de estos dos comandos y podemos simplificarlo de esta manera sudo apt install bueno ya no vamos a escribir sudo porque es para darle permiso solamente apt update y después apt install y agregamos el flag para aceptar todos los cambios sólo debemos esperar un momento para que finalice la instalación ahora qué más podemos hacer acá pues en los siguientes vídeos vamos a vincular android estudio con kit para que cada proyecto que hagamos pues se almacene en nuestros repositorios creados en kit bien en este momento ya finalizado la instalación como como comprobamos que ya está instalada o instalado nuestro cliente de kit pues simplemente vamos a abrir nuestro menú de aplicaciones cualquiera que sea su sistema operativo y después lo buscamos por acá aquí está su line merge ya tenemos aquí nuestra aplicación cliente del sistema de control de versiones kit ahora aquí al en el inicio de la pantalla tenemos tres opciones que es abrir un repositorio local crear un nuevo repositorio local o clonar un repositorio que ya tengamos en github o en gitlab bien entonces esto da para más vídeos y vamos a continuar después con algunos algunas tareas o mejor dicho todas las tareas que se pueden hacer con git y que nos ahorrará muchos dolores de cabeza y podemos implementar el trabajo en equipo para el desarrollo de software en cualquiera de sus digamos digamos sí en cualquiera de sus ramas o ámbitos ya sea aplicaciones web aplicaciones móviles aplicaciones de escritorio en los distintos lenguajes de programación ya que funciona como un almacén de software o de código fuente o de documentación lo que nosotros queramos meter ahí y que podemos hacer o trabajar de manera colaborativa con nuestros compañeros de trabajo bien hasta aquí el vídeo tutorial de hoy y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo